¡Hola! ¡Ya me cabré, ya! ¡Una semana maravillosa que llevo! Estamos a martes. No te queda nada, mira. No te queda nada a ti. Que yo lo empecé tranquilamente. Ya, ya. ¡Feliz martes! Ni te cases ni te embarques. Siempre que nos digo martes me sale solo. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada en casa. Pues hace lo que te dé la gana. No voy, ni casarte ni embarcarte. Que sí, porque te puedes casar online, chicas. O la gente se casa online. ¿Y se casan hasta con uno mismo? Yo me caso con mi mamá. Perdona, es que yo hoy en día me casaría antes conmigo misma que con nadie. ¡Casevidas a nuestro canal, trae! Miento, miento. Me casaría con Ceci, es verdad. ¡Hala! Aliza se casaría con Ceci. Bueno, pues me parece fenomenal. Es que en día nos contrarrestamos, nos damos... Me parece genial. Ceci, a los 42. ¡Ay, me decís, yo tengo cuidado que me queda poco, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, eh, calla... A mí sí que me queda poco para los 42. No estamos casadas, ya nos casamos. ¿Eh? ¿Cuántos días me quedan? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Cinco días me quedan para mi cumpleaños? ¿Y te cae un domingo? Domingo es mi cumpleaños. Menos mal que me cae un domingo. Si tengo que trabajarlo ya, me da un parraque. Ah, entonces te encanta. Ya que el año pasado en casita y hoy, este año de domingo... Bueno, el año pasado no contó, eh. No sé, el vuestro, pero el mío no contó. El mío tampoco. ¡Hala! Que a ti sí te estuvieron bien, hombre. Bueno, chicas, vamos a empezar. Que no va bien, ¿no? ¿No estabas encerrada? Bueno, semi, semi. Aquí a la bola. Nada. Aquí seguimos. Luego... ¡Ay, que no quiero salir tarde! Nada. Aquí seguimos. Perdón. No, venga, va. Pero te casas o no, no me dijiste que sí. Que sí, hombre. Ah, bueno. Que te casas. ¿Cuándo te casas? ¿Te tienes novio o novia? ¿Tienes eso que tienes? ¿Tienes perro? No, pero tendré. Bueno, sobre la marcha ya nos conocéis. Aquí, naturales como la vida misma. Bueno, vamos a sacar novedades. Un montón de cositas guapas, ¿vale? Primaverales. Que hoy salió el sol y apetece. Enseñar el hombro, el brazo, la pierna y lo que haga falta. ¿Dónde va a enseñar el qué? Díjale, que amanece apetece. Desde que amanece apetece. Ya, te decía así, ¿oíste? Madre mía. No te pega nada, ¿eh? Desde que amanece apetece. Como dijo amanece, también se me salió solo. Tati, detrás. Es que voy a darle la vuelta todavía a la cámara, ¿eh? Desde que amanece apetece. Bueno, chicas, ya sabéis que esto es así. Como la vida misma. Por Dios, enseño el vestido ya. Venga, chaquetita, bolero, nueva, ¿vale? Novedad, para vestiditos. Dice Alicia, aquí era de las tendencias juveniles, porque es para juveniles, que se lleva con la chaquetita sola, ¿no? Así. Sí. Enseñando la tabletita, ¿no? Enseñando la tabletita, chicas. Para quien tenga tabletita, se lleva esto sueltito. Con el pantaloncito algo. Con un punto solo aquí al medio y... Y ya está, y ala. Y al aire. Y al aire, venga. Bueno, no es el caso, ¿vale? Yo no voy a enseñar nada. Chaquetita de punto. Os voy a decir de qué es. De viscosa. ¡Ay, mira! Tu amiga Mar. De viscosa. ¿Es de viscosa? Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Es que me entró el ased. Ay, madre. Chaquetita de viscosa, 50. Ya me tomé el chupito y ya puedo hacer el vídeo. A ver, van a pensar que no se va. No, no ha decidido eso, que van a pensar que es verdad, que... Que van a pensar que me vemos antes de los vídeos. ¿Algún día no puedo empezar? Sí, sí, sí. Cualquier día me deran a la hora, nos pasa, ya nos veo que nos regalan bailes. ¿Eh? Porque yo estoy todo el día ganando el bailes. Dicenle a mis amigas tía, te vas a hacer alcohólica. Y yo mira... A ver si el bailes eso es, o sea... De cuando era veinteañera, pero es que he volvido. Eso no tiene nada. Como dice la mifía, ¿oíste? Además se toma con el café. No, tres cotinas, tres cotinas. Nada, nada. Bueno, pues eso. Chaquetita acrílica y viscosa. Toda caladita. Vamos a seguir con el tema de la chaqueta. Estamos animando. Es que un papá. ¡Parece animar lentes, por favor! ¡Habla de bailes y la mar... No, el bailes no me gusta. No, no, no. Estaba pensando, ¿cómo se llama la... La hijabra de corta humo? La rosa, ¿cómo se llama? ¡Ay, puerto de indias! ¡Puerto de indias! ¿Puerto de indias, te gusta? Me encanta, sí. Bueno. A mí me puedes regalar una botella de bailes entre todas. ¡Gracias! Bueno, pues venga. Chaquetita acaladita. Llevo puesta la talla S. Tres colores. XS, XL. 26,99. Manguita larga. Pico. Sueltita por el cuerpo. Es así como cuadrada para que no entalle mucho. Y tiene un cierre con un enganchín de estos. Es bolero, pero es bolero o es torera. Es bolero. ¿Sí? Sí, torera es así. ¿Cómo las...? Como las de bajo pecho, que tengo yo alguna en casa de hace 20 años. Así. No, este es bolerito, que llega hasta la cintura. Por la parte de atrás. ¿Vale? Como veis es manguita larga y no es una manga que sea muy apretada, ¿vale? Mirad qué dibujito más guapo. Y además es muy suave, ¿eh? Muy finina. Hola, David. Ya, y esto que es martes, ¿eh? Madre mía. Tres colores, lo que dije. Tres colores. Base, negro y verde. ¿Qué verde es este, chicas? David, ¿qué verde es este? Laurel. Verde laurel. Sí. Sí, el que aquí es más oscuro. Vamos a traer un laurel. Ahora que viene Ramos. Vamos a traer el laurel para comparar. Verde laurel, que queda muy guapo este, con blancos y con negros. Es igual que el de la Meli, ¿no? Sí. Ah, con la falda de ayer, chicas, que sacó Alicia, es verdad. Otro conjuntito guay. ¿De dónde? Bueno, pues con la falda de ayer, si alguien le apetece, pues con la... Con la falda que queda de ayer. Sí, se vendieron todas, la verdad. Es que iba de ayer a Alicia, que vamos a decir, no... No vas a decir ninguna mentira, oye, lo que hay. ¿Qué te lo dices? No. ¡Ay, mamina, lo que hay que escuchar! Se llama Balona, ¿cómo oye esto? Balona, con B. Como Barcelona, pero a mitad. Balona. Yo pensé que traía Balona, pero luego... Balona, ¿eh? No, no. Balona se llama la chaquetita. Bolero, tres colores. Llevo puesta la talla S. ¿Vale? Que luego me venís preguntando, ¡ay, una chaquetina que hace un poco de fresqui! Para los vestiditos de tirantes que me apetece. Una chaquetina que está entre vestir y de sport y que me vale para todo. Pues esa. Esa es. ¿Vale? Mirad qué mona, queda muy guapa y sueltita y va con todo. 26,99. Vale. En breves online. En breves online, que estamos subiendo ahora las fotos. No os apresuréis. Vale, vestidito de Lilu. Este es mío. ¿Ya te ha reservado? Sí, es muy yo, ¿verdad? Sí. Sí, es muy yo y... Va a ser tuyo. Y además, ¿cómo se llama? Barbaro. Barbaro. Que cuando podamos ir, ¿a dónde vamos a ir todas? ¿A invitar tú? Claro. ¿A invitar yo? ¡A la parada! Vamos, que nos va a tocar la primitiva. Me voy a tocar el aloto. Oye, que el otro día tocó lo opuesto, ¿eh? Sí, no sé urinos, ¿no? Voy, mira, ya tenemos para... Ya tenemos para comprar el... La siguiente hucha. La siguiente. La siguiente hucha, sí. Vale, vestidito de tirante ancho, lo que llevo debajo es un suje, ¿vale? Que hoy me dio por poner este suje y se ve, ¿vale? Porque seguramente que alguna preguntará, ¿esa lencera de debajo? No, es un sujetador. De intimisimi, ¿vale? Por si alguien pregunta. Un beso a mis chicas de intimisimi. Por la parte de atrás es casi cerrado. Es bastante alto, además. Y cuadradito. Sí, sí. Y cuadradito. Y cuadradito. Debe ser cómodo. De los típicos que no tienes que ir mirando el set. Exactamente. Es súper cómodo. Porque además es un algodón que pesa muchísimo. Tiene un corte aquí como debajo del pecho. Que no se aprecia mucho, pero lo tiene. Porque en talla ahí en pechamen. Yo he puesto la talla S y me queda divina. O sea, es mío. No tengo igual así. Tengo dos. De largo es perfecto. Para 1,60. Si eres más alta o más bajita, pues a cortar. O quedará más cortito. Que también quedaría perfectamente bien tobillero, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Tobillero tiene que quedar súper bonito. Tiene que ser un corte más alta, ¿eh? Porque es la de sobra. Sí. Es elástico, ¿vale? Es súper cómodo. Mirad. Elástico. Y me puedes dejar. Déjame uno para enseñar. Bueno, enseñar el tetapón. Más bien. Ahí, acercar mi body. Mirad. El estampado. Son palmeritas y luego tienen lunaritos en rojo y en rosa. Y no llega a ser blanco del todo. Es un blanco nata. La palmerita. Ahí, enseño. Mirad. Es que no se aprecia, ¿eh? El corte del pecho. O parece que no. Pero se ajusta y aprieta aquí, ¿eh? Debajo del pecho. Talla normal. Yo he puesto la... Me he dado los detalles en rojo. En rojo, ¿eh? En rojo, ¿eh? Sí. Destacamos. Yo me pondría con un labio rojo y yo creo que me quedaría. Sí, sí. Yo he puesto la talla S. Hay tallas. Van para mi armario, Noelia. Sí, no, no. Este y es mío ya. De hecho, voy a quitar ya hasta la etiqueta para que no pensármelo dos veces. 49,99. XS a XL, ¿no? Sí. Sí, comprobado. Mirad en la caída que tiene la tela. Tiene un mogollón de peso y lo que hace esto es no marcar, ¿vale? Cae, va al caer y no marca chicha ni marca nada. Lo que hace es que camines y te veas divina por el movimiento. ¿No lo ves? Sí, lo caminas. Muy esta. Queda guapísimo con biker y queda guapísimo con chaqueta tal cual lo he puesto ahora e incluso con americana o cazadora vaquera, ¿vale? Lo podéis poner con lo que queráis. Y las que seáis más así, más modernitas, incluso podéis ponerle ahora una camiseta de manga corta debajo. Tiene que quedar súper guapo. ¿Eh? Que se lleva mucho. El tema... Bueno, ya se llevaba el año pasado para aprovechar los vestidos de tirante, poner una camiseta o una blusita o algo debajo, ¿vale? Para poner las cositas de manga corta o de tirante, perdón, de tirante. 49,99, yo he puesto la talla S, hay XS, XL, talla normal y como veis es divina de la muerte. Recuerdo, igual que dije ayer, lo de Lilú va a estar complicado el repetir, ¿vale? El reponer. O sea que si os gusta, no lo penséis, aunque veáis a tirante todavía. Yo ya me lo cogí, con eso ya os digo todo. Y vives en Asturias. Y vivo en Asturias, sí. Ahí estamos. Y que aquí telita para poner estas cosas, ¿eh? Pero una chaquetita encima, una calzadora vaquera, es lo de verdad. Claro. Bueno, ala, ¿quién sale? Yo o tú. ¿Tú? Venga, sales tú, mamá. Va a ser la mascarilla. La mascarilla, Mari. La mascarilla. Bueno, no lo creéis, uno todavía entró en casa, entró en casa. Ah, bueno, yo me la dejó puesta. Y después de un rato me dice mi hijo. Eso me pasa a mí. ¿Qué haces, Mari? Y digo yo, estaba con la mascarilla puesta y es que ya lo normalizamos de tal manera que vale más también. Yo me senté en el sofá el otro día con ella y me dice, David, ¿qué vas a ver la tele con la mascarilla? Yo me ca. No, 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 yo sé y está, pero como después de 20 minutos Sí, sí, total Me lo creo Seguro que a muchas que están viendo nos les pasa seguro Sí, seguro, seguro que os pasa a vosotros también Ya nos tenemos que acostumbrar porque no nos queda otra Bueno, eh... ¡Oli! ¡Después de media hora! ¡Después de media hora! Después del rollo macabero que os acabo de soltar ¡Oli, buenas tardes! Os traigo un recordatorio que para este tiempo Y para todo lo que estamos sacando viene genial Que es una chaquetina vaquera Ya la sacamos más veces Es la que está desplecadina por abajo Llevo la S, tallas de XSXL Y 39,99 No os voy a dar más la brasa con esto La turra porque ya lo sabéis Ya la sacamos Pero vamos, que quiero decir Que es como súper ponido Ya veis que idea queda con el vestidín que traigo yo Es que está muy guapa porque como no es larga, es tirando a corta Queda muy bien convencida Y queda muy pegadina Es súper elástica Que da tallina y todo esto Yo llevaba la S Y 39,99 Y talla normal Sí, talla normal Entonces ahora os traigo un vestidín nuevo De Lilú De Lilú, sí De Lilú Que seguimos con Lilú sacando cosas Y cosas que sacamos Y cosas Nos parece más ideal Bueno, mi vestidín talla De la XS a la XL también Llevo la S Y su precio son 37,99 Sí, es baratín Es baratín Está genial 47,99 No me da miedo los precios Es de traca A ver Escote cuadradito Y luego acaba en pico Con lo cual ya sabéis lo que yo siempre os digo De los escotes en pico Me parece que favorecen mucho Si tienes y si no tienes Es un género Bueno, mirad Es un género como si fuera gasina ¿Lo veis? Es como si fuera gasa Pero no transparenta nada Yo llevo su patador negro Porque lleva forro todo el vestido Desde abajo hasta arriba La mangrina es así como sueltita Con lo cual no aprieta nada Es súper cómoda de llevar Y acaba haciendo Acaba rematadina con las ondas ¿Veis qué ideal queda? Y estampado Bueno, no se puede pedir más Fondo blanco Y el estampado me parece ideal Porque lo podéis combinar Con cualquier tipo de chaqueta Ya veis qué cantidad de colores viene Ese estampado En el vestido se llama Ningeria pájaros Pero yo veo de todo Veo canguros Veo panteras Yo puse pájaros por decir Veo tucanes Un tucán Sí Un león Sí, sí, sí Un... Bueno No porque yo... El estampado como veis Súper bonito Y súper primaveral Y meraniego Imagínate que cuando tan amas Va a poner nombres a... Os cagáis A partir de ahora Mar Vas a ponerle tu nombre A las prendas Os vais a cagar Vestido pájaro, león, cacatú Vestido animalísimo Corte la cintura No, lo sería más bien Lorena, mientras que hablan Te contesto Voy a intentarlo, ¿vale? Voy a intentar reponer La camiseta de ayer De Alicia Voy a intentarlo Chilo, chilo Va entalladín hasta la cintura Y luego va sueltín Al caer Tiene un funge ahí Sin más Ya sabéis que yo Lo cortaría un poquito A Ali Pero le quedaría Mucho más corto Con lo cual A Ali le quedaría Mucho más cortín Con lo cual Perfecto Y nada También puedes poner un cinturón Sí No, no A ver Este es el típico Que tampoco me importa Ya llevarlo así Lo que pasa Que bueno Yo me encuentro más a gusto Con el otro A mí se me ha gustado Que Mar está pagando todo Todo el día Para que parezca un poco más larga Ya sabemos que aquí No, no, tienes la pierna corta Para tu Quiero decir A Ali ¿Quieres decir Que estás compensada, joder? Sí, estoy compensada ¿Para tu altura No tienes la pierna corta? Sí, sí, no Yo tenía que decir Que hay gente Que es más alta Que yo Con la pierna cortísima Mis hermanas Mis hermanas Miren poquísima Tienen unas piernas Kilométricas Sí, no tiene nada que ver Joder, mira yo Que mido unos 60 Mira, está donde me lleva la pierna Tía Un metro y medio de pierna Como dice David Mal medido Mal medido Mal medido Como pretty woman Bueno y ahora ¿Quién va a salir? Porque yo ya os lo explico Talla de la XS a la XL Y yo llevo Que luego me riñe La S Talla normal Es elástico Es elástico Sí, es elástico Talla normal Sí, talla normal Porque nosotros llevaríamos también esa casa Sí Yo llevo XS, ¿eh? Sí, a mí llevaría XS Y pues siempre Le quedaría más sueltina A lo mejor, ¿no? Sí, de pecho te quedaba más Sí De pecho te quedaba Sí, pero como el vestido Tiene peso Aunque veis que es gasta No sé si el forrín Que es viscosa Por cierto Tengo que deciroslo Que el forro tiene O sea, la composición Tiene un 30% de viscosa Con lo cual Le da el toque chachi Que a mí me encanta Y tiene peso El vestido queda Plus Divine Sí Divine Y ahora sale Y va a haber desestampado O va a haber más cosas, ¿eh? Sí, sí Hay más cosinas Una jala larga Y demás y demás Sí, sí Está en la caja Y ahora sale mi pece ¡Mema! Mi peque ¡Hola! ¡Pero será mala! No, pero si sabe ¡Qué tía! Ya sabe que está con cariño ¡Como ya! La quiero ya a ella Sí, a mí Ella es mi support Está todo el día Bonbon Guapísima Me encanta ¡Qué guapa! Ya vamos Se te dan un mal día Con cuatro comentarios de mar Y así me pasó Mira, dice Mónica Yo soy bajita Pero muy fan de los vestidos largos Se pueden cortar Como tobilleros Con una sandalia plana Quedan muy bien O una sandalia de cuña Bajita Y quedan ideal Sí Ay, ay, ay Muy demonios Sí, sí, no Sí, sí No, si ya Si cojas por ahí Ya he hecho Amarri me da igual A mí me da igual Que sea corto Que largo Yo soy muy fan De la ropa Me da igual No lo jures Bueno, yo Decía antes Lo de la XS Porque ayer al parecer Al parecer Se me olvidó decir La tallita de un vestido Entonces Para recordaros Que yo Casi siempre Llevo XS Es raro que no la lleve Vale Entonces Es raro que no lleve la XS Así que Bueno Cualquier cosa Pues Podéis preguntar Pero que normalmente Es la talla Que llevo Vale Yo hoy vengo Con todo Es que no hay Cosa que nos vaya a contar Con zapatos Con parte exterior Con todo Así que voy a intentar Enrollarme mucho Lo primero Este pantalonito Que A ver Es un poco Todavía Igual Prontito Sobre todo aquí Porque es Cortito Igual para comedia ¿Cómo lo veréis? Comedia Sí Bueno Sí Sí Pero comedia natural Claro Sí O marrón Porque igual aquí O marrón chocolate A lo mejor Sí Sí Pero negra Yo la veo Lo veo demasiado claro Con la negra Sí Eso Que aquí es igual Un poco prontito Para llevar la pierna Pero dentro de dos días Ya se lleva Así que Nada Eso Cosas guays del pantalón Es estilo como Paper 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 bag Sí Paper Paper Y es así como Un poquito O sea Es como si cogieses Un baggy O algo así Y no Un baggy No ¿Cómo se llama? Mam No Sí Como un pantalón Mam O un boyfriend Y lo cortaras ¿Sabes? Ese rollo que se lleva ahora en largo Pero en morcito De estos ¿Qué pasa con estos pantalones? Cosas con estos pantalones Estos tips que os doy yo Pantalón que no se aprieten la pierna Pantalón que os va a hacer La pierna más delgada Siempre O sea El pantalón que te quede Flojo en pierna Siempre te va a dar la sensación De que tienes la pierna Mucho más delgada Que si lo llevas ajustado ¿Vale? Otra cosa guay Es que al ser de tiro alto Que yo ya sabéis Que me lo pongo muy alto Pero lo podréis bajar un poco Nos va a marcar barriga Y además queda sueltito Por aquí Y por el culete Que ahora cuando me quite Esta parte de arriba Os lo enseñaré Es estupendo Porque eso Al no marcar Al no quedar súper ceñido Ayuda pues A los que tenemos más cadera Y eso A estilizar Eso por ahí Colores Nata Yo creo que sí O sí Como un hueso Sí Nata Así Y rojito ¿Vale? Deciros que yo llevo Os solté todo el rollo de la XS Pero llevo una S Bueno Porque no había XS Pero bueno Que tampoco me queda mal Mira Esto vale para muchas veces Cuando decís Que Ay no sé qué talla coger Y dudáis tanto Entre una talla y otra Hay muchas cosas Que las apañas Que con una talla más Igual hay diferencias De 2, 3, 4 centímetros Solemos poner las medidas En la web Pues entre una talla y otra Y apañáis A mí si me gusta Ser mucho este pantalón Y no queda la XS Pues me llevo la S Y me quedo tan pichy Y me pongo un cinturón Tiene goma Para hacer ese efecto paperback Tiene cremallera Y tiene botones ¿Vale? Todo real Bolsillos Sí Precio Pues ahora os lo voy a decir 39,99 Y bueno Luego tiene aquí Como un detallito Que estoy muy de ceci Estos detalles Me encantan a ella Con la marca y demás Sí Y no sé Es muy chulo Muy ponible Yo creo que es eso Esos pantalones Que ayudan a estilizar Si no sois muy fan De los pantalones cortos Apretados Porque es verdad Que los pantalones cortos Apretados No valen para todos los cuerpos Vale Luego por encima Le he puesto Esta gabardina Chaquetilla Con flecos Larguita Yo creo que también Para quitarle un poco El frío al look Estos looks que son así De pantalón corto Y por abajo Por abajo Llevo un bodyguard Lo enseñaré De tirante Esta voy a ponerle Algo larguito Porque bueno Así le quitas un poco Como si te pones una chaquetilla Pues ya enseñas mucha pierna Y demás Igual para primavera Es un poco frío Entonces me he puesto esta Que yo creo que ya está Ya la habéis enseñado ¿No? Si Y que la hay en rosa también Está en telina Así que no me voy a parar Mucho en ella Si pero está bien Que la vean en todos los cuerpos Porque Y tiene flecos Es verdad que a mi me queda Un poquito más amplia Pero bueno Que queda bien igual Es que yo no soy nada Rayada con las tallas O sea a mi si me gusta algo Y me queda grande Pues digo es oversize Y me quedo tan pichi No me importa Y a mi me parece Que me queda bien Aunque me queda un poquito más grande No pero te queda mucho grande Le da un rollo genial Al pantalón ¿Por qué me la he puesto? Porque han llegado Estos botines Que debería haber cogido uno Para enseñaros Que son igual que los que tiene Ceci Pero en beige Que son monísimos de la muerte Chulísimos Toma Ya me la había quitado Espera Voy a volver a cazar Ahora Estos Que los tiene Ceci Son comodísimos Y yo llevo aquí un ratillo con ellos Y son muy muy cómodos Que son de cuánto ¿Os acordáis? 39 39 39 39 Y talla normal Yo llevo una 37 Y me puse una 37 Muy cómodos Tienen bastante de tacón Pero parece que no tienen absolutamente nada De lo cómodos que son Sí Parece que ya es mucho menos tacón Aquí sí Ceci Tú los aguantas todo el día ¿No? Sí ¿Tol día llevas con ellos? Oye va todo el día con ellos Sí Son bastante aguantables Sí Y son buenísimos eso Porque Oye que hacen una pierna Porque levantan tulete Sí Sí Son muy estupendísimos Y son muy cómodos En la parte de arriba también son muy cómodos O sea esto de aquí a mí no me dio ninguna molestia Y me gusta mucho el color Porque está dentro de esos tonos que ya sabéis que amo yo Que están entre los marrones Los veis Como en esa tonalidad Y la cremallera por detrás la paga súper sexy Sí Son muy chulos Son como un Son sexys ¿no? Son muy sexys Yo en la cremallera por detrás Me parece súper sexy Vale Por eso me lo puse con esto Porque me parecía como que están en el tono Y quedaban muy monos La gabardina O la chaquetilla Es de 29,99 O sea tirada Para el servicio que da Además tiene peso Y está bien forradina Y hay más colores Es muy mona Sí En rosita también ¿no? Sí Vale Y luego por abajo Combinado con El pantalón Paperback Llevo este body Que lo habréis visto por la mañana A Gema Que sacó fotos con él O un video o algo así ¿no? Que hizo con él Entonces voy a este body Ya sabéis que soy muy pro Las cosas que van pegaditas También soy muy pro De las cosas que te puedes poner Sin suje Y en este caso Te lo puedes poner sin suje Y Tenía uno por aquí a mano Para enseñaros A mí me encantan los bodys Me parecen súper cómodos Porque se te ajustan tal cual Y ayudan mucho Con estos pantalones Porque no se salen No tienes que estar todo el rato sometiendo No hacen burruño Que también ayuda mucho Que te quedan pantalonitos Pues bien Así Muy monos Y son muy cómodos Bajo mi punto de vista Luego cada uno Es verdad que este está muy guay Porque en cierre No es que te tengas que desnudar Como pasa muchas veces Que tienes que ir al baño Y te tienes que Que quedar Prácticamente en tetes Que te lo tienes que bajar por aquí No Este tiene por aquí Tres botonitos Así De Como de crochet Y nada Te lo abrochas y te lo desabrochas tranquilamente Y es bastante cómodo Cosas guays también Que tiene estos volantitos aquí Que para mí Le dan mucho rollo Para que no sea simplemente Un body Sino que tiene Esta puntilla por aquí Y se me da la muerte Yo creo que va por atrás también ¿No? Sí Sí, sí Hasta atrás va Y luego la telita Es como una especie de qué De Estarilla Sí Elástico Elástico Tiene cuerpo O sea No es que sea una cosa finita Sino que ¿Le vas a mirar la composición? Sí A ver si puedes Le 95% algodón Y 4% elastán 95% algodón Y 5% elastán Vale Que quería decir yo Que tiene cuerpo la tela ¿Vale? Que tiene Grosura Pesor Eso Es de 54,95% Es de MagiSuite Y yo llevo una talla XS XS No, no No era porque no me acordara Era para que lo dijera Que me gusta a mí Que me gusta a mí Y yo puse la mediana ¿Eh? Sí Sí, yo puse la mediana Vale Del body Del body Sí Porque a mí me marcaba barriga Bueno A mí, mira Pues por ejemplo Estos pantalones ayudan a eso A ver A mí no me van a abarcar Muchísima barriga Porque no tengo mucha barriga Pero si tenéis un poquito Pues eso De barriga aquí Estos pantalones Pues siempre que te los pongas aquí Ayudan a tener Me dan chulos así Un poco más flojitos también Ya Vale Sí Recojo lo tuyo Sí Ah, sí, sí Yo traigo recordatorio Y una novedad Pero la novedad la llevo en los pies No lo vais a ver todavía Recordatorio Esta prenda exterior Este chubasquerito Que por fuera Es impermeable Y además Es una tontería Pero tiene este color mate Que me encanta Es una tontería Pero no brille Me gusta Tiene capucha Porque un impermeable sin capucha La chica Pues pa' qué Ya, eh Porque yo ya he visto Un impermeable sin capucha No entiendo la función Te pones una sudadera Por dentro Iba a decir que tiene borreguito Pero no Es polar Pero es un polar A ver cómo os explico Es algo que os podéis poner ahora No os vais a recocer Pero os quita del frío Y ahora mismo No sé si sois del norte O qué clima geospérico Tenéis en vuestras ciudades Pero ahora mismo Gijón Tira un aire Que aparte de que te deja los pelos Que pareces así Un troll de estos De los pelos de colorines Te deja tiesa O sea, fría Entonces con esto Sí tía Porque el sol es muy tradicional Con esto estás Divine ¿Cómo estás? Además de buenísima No tengo ahora mismo claro Qué colores quedan Pero amarillo seguro Amarillo alguno Amarillo alguno Y negro Y negro alguno también Talla sueltas Las tenéis en la web Las podéis encontrar en Flykeyhome.es Y yo he puesto la talla S Y Chachi ¿Y cómo se llama? Calla hombre Calla hombre ¿Cómo antes calla? Tranquila que lo están peinando Hasta flece Qué guapo Seguramente pongáis chubas Que no salga Si no Prendas exteriores Seguramente también os salga Vale Esto por un lado Ay no dije el precio ¿Diste el precio? No No Esta está encima de una cosa Con amarillo Déjamelo aquí 49 No que lo pongo yo Cuarenta y nueve Con noventa y nueve Pobre madre Hombre Déjala trabajar Tranquila Ay no es que no sabe Que no sabe Le doy Chicas le doy Luego Dale En la parte de abajo Llevo unos pantalones Que quedan también tallas sueltas Son pitillos super elásticos Con rotos Es que a mí Un pantaloncito Que tenga rotos Le da pitilla Y es como Informal Como Mola Este además Tiene Un Dos Tres Cuatro Cinco Si tengo que contarlos Cinco botones Cuando me lo Lo vi en la En la Estantería Digo Este tiene pinta de ser super alto Mentira Llega a la altura del ombligo Y un poquito menos Así que Es tiro Medio Es muy elástico Yo llevo la talla Mediana Me consta Ay tallas sueltas 29 Con 99 Y se llama Elisa ¿Vale? Es vaquero Rotos Elisa Yo llevo puesta la mediana Y yo te digo Hay tallitas sueltas Con los Bolsillos Rutinos Elásticos Pitillinos Pero no De los que te dejan Sin respiración En las patitas Pequeñinas 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 Sí Armas Vale Segunda cosa El otro día os enseñaba Poco a poco Una de las colecciones De compañía fantástica Con todos sus estampados Que era El turquesa Con los gálmatas Y hoy os vengo a enseñar Una blusa Que nos faltaba Para enseñar De la colección Avestruces Os voy a enseñar Primero Las otras dos cosas Que tenemos De la colección Avestruces Que lo tenéis Todo en Flexijón.es Uno es El vestidito Que es así Sueltecillo Con el corte aquí Y un poco de pliegue Para darle Movilidad Al vestido Que cuesta 52,90 Luego Tenemos La camisa Que esta por cierto Ya está vendida Que es para una chica Que no tenemos ahí preparada Un beso a la chica Un beso a la chica Esta es de 36,90 Camisa Con botones También fluida Todo debe ser De viscosa Me parece Mar estaría súper contenta Sí 100% viscosa Mar eres feliz Porque esta colección Es toda viscosa Que sí Y luego por último La blusita que traigo yo Que es enterita Aquí sin botones Ni nada ¿Qué tiene? Pues aquí En pico ¿Qué son? Este volante Avestruces Es que no me salieron La animal Por buscarlo En pico Tiene este volante Si os habéis dado cuenta Y habéis estado Atentas A todas las prendas Que hemos ido sacando De compañía fantástica Muchas de las prendas De esta colección Tiene este pico Como por ejemplo El El vestido de Gemma El rojo Que tiene el volante Aquí No sé Pues se les ha dado Por este pico Y es guay Tiene el volantillo Con vidilla Así No es una blusa Simple Liza y Laza Luego El Tiene elástico En la manga Acaba de latigarse Para que veáis Que tiene elástico Te gustó Te gustó Cuando lo quita Tiene el rojo Todo rojo Es así Quieta Es así de larga O sea Normal Es así de larga Es normalita Pero si la metéis por aquí Pues le dais rollito Y aparte estáis diseñando Todos los botones Que trae el pantalón Elisa Entonces ¿En qué quedamos? Que el pantalón Cuesta 29,99 Y se llama Elisa Y lo podéis encontrar En fengijón.es Que la blusa De colección Avestruces Avestruces Puse todas las colecciones En primera línea Avestruces La podéis encontrar También en fengijón.es Y cuesta 37,90 ¿Y tienen ahí una bujera? 37,90 ¿Enseñas el agujerín? Es un agujerín Muy mono Si nos ha llegado El botín Se ría Que ha llegado el botín Diana En camel Pues nos ha llegado Otro botín diferente Pero en ese mismo color Se llama Serena He dicho ¿Cómo? Serena ¿La llamaste Serena? Como la de Gossip Girl Sí Me apetendió Ah, mira Serena Sí A ver Luego Si vienen unos más fijos Ya los llamo Blair Blair es la chaqueta Que me puse yo hoy También, también No, es fake No sé Botín calado Serena Yo digo que sea todo Botín calado Serena Para que veáis un poquitín Yo ya se lo dije a Ceti El día que decidí Ponerme nombres a las cosas Se perdió La cagué Buf, es que nos volvemos chiflados Nos volvemos chiflados Si ves hoy con unos pantalones El cuadro me dice Mar Eh, sí, hombre Los huelcho Y yo, venga Aquí, Jessy Mirad Es en pico Un besa conchita Redondeado Que le quedaron guays Supongo Porque no nos mandó guays Y es así calado Caladito y trenzadito ¿Vale? Tiene esta zona de aquí Así No digas nada Madre, te tiro el zapato a la cabeza Y el tacón tal que así Es súper cómodo ¿Vale? Tanto este como el otro Es que está ahí con el íñito De 36 a 41 Y cuesta 31,99 Ya lo tenéis también en la web Y ya está Mira, se acabó la canción y todo ¿Viste? Silencio Si lo cronómetro mejor no me sale Ya te digo, tío Que las que acorde Hay que saber, hay que saber Hay que saber, hay que saber Poner... Uy, la tomó Pues voy a decirles yo que se me olvidó Hay que... El que se me olvidó deciros que él Bueno, lo visteis puesto Pero que va todo rematado el escote Con una puntiguina Que le da un toque muy chulo ¿Y dijiste lo que iba forrado? Sí, sí Sí, eh Sí, que no te acorde Porque va forrado solamente en la parte delante Es que son unas brujas Y estaban, no sabéis Estaban dando la brasa por aquí alrededor Cuando yo estoy hablando Cuando uno está hablando Ah, qué guapo Qué guapo Pero cuando dais por saco A mi persona cuando está aquí hablando Nadie se preocupa, eh Todo es una cofesión La que tenemos por saco Es verdad Cuando uno está hablando Las otras están por ahí Haciendo el mono Entonces nos entro Pero bueno Yo tengo carta libre Y mandarlas a la mierda Bueno, todas Eso Nos tratamos como A la vez Despídete tú Ya que estás ahí en pantalla Sí, pues nada Que muchos besos para todas Hasta mañana Y lo que dicen siempre Mis compañeras Si os gusta algo No dejéis pasar el tiempo Porque Que luego lloráis Porque luego sí Luego es ¿Vais a reponer? ¿Vais a reponer? Pues es que Daros prisa Ahí estamos Porque hay poquitas unidades Y se vende Es un encanto Ver vuestros directos Gracias Inés Gracias a chica de Oscar Casas Gracias Bueno chicas Pues eso Lo que acaba de decir Mar Mañana más Y mejor Mañana muchísimo más No, tanto, tanto no Cada día Lo vamos a superar Porque los modelos Son espectaculosos Las modelos Bueno Algunas Bueno, oye Hacemos lo que podemos Pero los modelos Son súper bonitos Están llevando cosas Muy guapas Y aunque las veáis Muy de verano Pensad que es que A ver Que se acaba Mari Que se acaba Que se acaba Porque No, y que el verano Está ahí Y que metemos para toda esta Y el cambio del tiempo Viene así De repente hoy tal Y de mañana hace calorito Y te apetece estrenar ya Sí, sí, sí Y además eso Que aquí está frío Pero que tenemos clientas de Sevilla Van a ver Que las saqué Que fueron a la playa Hoy Claro Sí, eso Estoy yendo de aquí Estoy yendo de aquí Eso Que las saqué Fueron a la playa Y las bajaron tiradas Que no miro para nadie Un besito para Un besito a Andrea Bueno Cuidar a Ceci Nos dicen por ahí Oíste Nos dice Rosario Claro Nos cuidamos todas No te creas Es todo broma Es mucho Es mucho Es todo broma Nos cuidamos todas mucho Eso Hay que cuidarse Que formamos un Sí Un equipo Y una piña Muy bueno Y si falta una ¿Qué pasa este que era un pete? No Que le habías Apagado el vídeo No, no, no No, no Super equipo Fly El poder Uy Me he pica Me he pica ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? ¿Qué te pica? ¿Qué te pica? ¿Qué te pica? Ráscate Si te pita una pulguita Ráscala, ráscala, ráscala ¿Qué suena esto? Lo que sé todo Si tienes alarma de la blusa Así irá de la otra talla Está llorando ¿Qué te pica? Esto es para acabar el marco Por eso Ni te casas ni te marcas Pero vente a Frank Que te lo pasas quieta Bueno, a ver Que luego Nos dice Oye, estáis muy serios No, no Al final del día Cuando estamos ya cansadas Que estamos de trabajar Todo el día Como locas Entonces ya nos entra el huevo Y la risa Y nos reímos por todo No vamos a estar todo el día Huevo No tenemos tiempo No tenemos tiempo Hola, chao familia Chao Que te pica, bebi Te pica, bebi able